Siempre lo mejor, siempre lo mejor, primero y segundo y tercero lo nuestro Uy, 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 ay Ay, ese pechito, uy, ese pechito Uy, 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 cariño que vaya, vea esa guardia Uy, 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 uy Sí, sí, sí Uy, 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 qué lindo que vaya Es muy bien, vamos mi pena 463 años, un nación Uy, 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 uy Arriba y cor Uy, 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 uy Por Gracias Bueno, ya vamos siguiendo la nueva música Muchas gracias